Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marlon. En una alocución presidencial, en esos programas aburridos que hace el presidente Nicolás Maduro, expresó algo que en verdad a nadie le interesa, sinceramente, diciendo que no hay cosa que más le dé rabia a él de que lo dejen en azul o en los dos chulitos en WhatsApp y que no le contesten. Algo que realmente pasa con mucha frecuencia a muchas personas. Vamos a ver qué fue lo que dijo Nicolás Maduro. ¿Sabes qué me da rabia a mí? Te hago que confesarlo, que tú uno le mande un mensaje a alguien y no responda, ¿vale? Te dejen azul. ¿Sabes qué rabia da que uno lo deje en azul, chico? Coño, responde, ¿vale? Lo mínimo que tiene que poner es, ok, ok, más nada, ok, pero responde, ¿vale? Entonces yo me autopropongo responder todo y respondo todos los mensajes. Lo respondo uno por uno. Sí, bien, ok, excelente, aprobado, avanzar, vencer, ping, pum, pa, todo respondido. En azul a nadie, chico. Responde. Es un gesto de cortesía mínimo, humana. Responder, ¿ah? Bueno. Hombre, presidente Maduro, quizás esa persona a la que usted le está escribiendo no quiere hablar con usted o está ocupado o de pronto está manejando o quién sabe, o sea, qué está haciendo. Usted no puede pretender de que las personas contesten enseguida un mensaje que usted está mandando o que cualquiera está mandando. Para eso es el WhatsApp, para que, hombre, la persona pueda tener de pronto el tiempo suficiente para ver el mensaje. Ahora, si usted necesita que esta persona lo necesite urgentemente, que necesita hablar con él de una por algo muy urgente, pues llámelo por teléfono. Y si no le contesto, tiene el celular apagado. Entonces ya comprenderá el por qué quizás no quiera hablar con usted. A mí lo que me sorprende de todo esto de que el presidente dice de que no, yo me voy a comprometer a contestar todos los mensajes. Claro, eso es muy fácil decirle a varios de sus asistentes que debe ganar muy bien, decirle háganme el favor y contéstele todos los mensajes a cuanta persona me escriba. Decirle, ok, está bien, saludos o poner cualquier tipo de emojis. Pero realmente, presidente, esto es una pendejada por parte suya. Más bien, preocúpese en tratar de ayudar a la población venezolana a sacar a Venezuela adelante, que tiene una crisis tremenda y pararle más bien bolas a la situación que actualmente viene de su país. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.